Listo, seguimos con más información y justamente es inevitable no hablar de una noticia que se está haciendo eco no solo en redes sociales, sino en todos los medios de comunicación, incluso prensa televisiva, escrita, narrativa, en todos lados. ¿Qué pasó con Carolina Jaume? Sí, ella está detenida y justamente por una orden de apremio que venía ya pues en su contra y se estaba haciendo efectiva ya hace algún tiempo. Y justamente esto, ¿a medida de qué se da? ¿Y a su Montero? Los detalles. Los detalles pues aparentemente sería porque, ¿sabes qué? No se lo voy a contar yo. Veamos la siguiente nota, ¿qué le parece? Veamos. La actriz y presentadora Carolina Jaume habría sido detenida por la policía. Esa es la información que desde ayer en horas de la noche empezó a esparcirse como pólvora en las redes sociales. Pues estos videos, en donde se observa claramente a la actriz junto a una patrulla, desencadenó los comentarios y especulaciones. Según se conoce hasta el momento, Carolina Jaume fue llevada hasta el cuartel modelo al norte de Guayaquil, alrededor de las 10 de la noche. Aparentemente, su detención se habría dado por desacato a la autoridad ante el juicio que mantiene con su expareja. Por lo que aún se espera, se realice una audiencia para determinar su futuro. Para de casa en casa, Daniel Merlo. Terrible, más allá de los detalles y todos los problemas internos que ellas como familia tengan, es algo muy suyo. Pero sí es triste ver a Carolina que en esta época y en una fecha tan importante esté presa, que su mamá esté pasando por ese momento tan complicado, la señora Diana, sus hijos, es triste por lo que sea. Y es más triste, sin un problema familiar, que, bueno, pudieron haberlo arreglado de otra manera. Y de cierta manera también, o sea, tener en cuenta, Jesús, que cuando ya existe la orden de un juez, hay que respetar la ley, de cierta manera, porque si no, lo que viene justamente es esto. Al parecer, pues, todo viene a raíz de que, aparentemente, lo que se dice en la prensa, es que Carolina, pues, había faltado a este permiso para que pueda... Puesto por el juez. Ya a esta orden, dada por el juez, a que pueda visitar, pues, Alan a su hijo también. Entonces, de cierta manera, ojalá lleguen a un acuerdo, ojalá esto se dé en Santa Paz, porque si no, si mal no tengo entendido, creo que... Se dice que podría estar presa seis meses. Hasta seis meses. Se comenta, se comenta seis meses. Entonces, esperemos que esto no suceda y que hasta el día de hoy se pueda arreglar este problema con Carolina Jaume. Pero igual es un papeleo, o sea, qué pena, no sé si ella pasó la noche allí. Y es horroroso también. La noche presa, ahí, este... Es difícil, porque es una mujer que sabemos que está sola. Es una mujer que está con sus hijos, que los hijos vean esto. O sea, a mí me partiría... me parte el alma. O sea, no soy ni amiga ni familiar de la Jaume, pero me da mucha tristeza porque como madre, ver que esto queda plasmado... No puede dejar de ser empática. ...que sus hijos vean esto de aquí. O sea, se me parte el alma. Qué difícil y complicado. O sea, le mandamos un abrazo acá a Carolina. Carolina, por nada del mundo deseamos que nadie pase por esto porque es algo tan íntimo, tan familiar, tan triste a la vez y que sus hijos sean testigos de todo esto. Y veamos más allá. Esto es un efecto dominó. Recordemos que Carolina Jaume es una de las mujeres que más trabaja con marcas acá en el país. Y eso también puede traer consecuencias a su imagen. Ojalá no suceda, ojalá no sea así, pero de cierta manera muchas marcas están siempre tratando de trabajar con gente que menos esté involucrada en escándalos públicos y más aún legales. Repito, esperemos esto no sea el caso y no le afecte a Carolina, quien como tú lo acabas de decir, está sin trabajo, está ahora intentando trabajar en un canal digital. Y que de cierta manera una mujer, una de las mujeres más guapas que tiene este país, más talentosa, pues no le afecte. Me da mucha tristeza y le mandamos un abrazo a la señora Diana Zaporizzi de parte de Casa en Casa. A Carolina también estamos contigo, somos empáticos porque de verdad nos da mucha tristeza este momento súper feo que está pasando. Ojalá todo llegue a un acuerdo, ojalá que pues las personas que están involucradas metan un poquito más de corazón y vean que esto no le hace nada bien a los pequeños. Y de cierta manera pues decirles que tratamos esta noticia con mucho respeto y con mucha empatía.